Los potentes vientos derrumbaron estructuras de metal a su paso. Y es algo que sucede desde que en Nogales, es Nogales, debería de haber una infraestructura hidráulica que recabe todas esas aguas. En los primeros 14 días de julio, las lluvias monzónicas han dejado ya un 200% más de precipitación por arriba de lo normal en Tucson, 139% más en Flagstaff y 138 en Las Vegas. Mientras en la costa oeste, principalmente al norte, los bomberos siguen combatiendo decenas de incendios de considerable tamaño, incluido el bootleg en Oregon, que ya devoró más de 220 mil acres. Para nosotros esto es muy temprano y las temperaturas están, para mí son más altas, la intensidad es más fuerte. Francisco Fajardo, Noticias Técnico.